Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. Han sido muchas las parejas que en los últimos meses han decidido poner punto final a sus historias de amor. A finales del año 2021 conocimos la noticia de que Christian Galvez y Almudena Cid decidían emprender caminos por separado después de 11 años de matrimonio. Una relación que parecía que no iba a tener fin por las constantes muestras de cariño que se dedicaban públicamente. Por su parte, Patricia Pardo ha sido otra de las presentadoras conocidas que ha visto como su vida cambiada de manera radical al divorciarse de su marido Francisco Márquez, con el que se casó en el año 2014 y con el que tiene dos hijas. Sin duda alguna, han sido dos cambios muy radicales para ambos rostros de Mediaset y parece que estarían refugiándose el uno en el otro durante las últimas semanas. Según ha contado en Exclusiva Socialité, después de cebar durante un buen rato que dos presentadores de Mediaset estaban juntos, Patricia Pardo y Christian Galvez podrían estar comenzando una relación. El programa ha asegurado que una fuente de solvencia les habría dicho que los presentadores estarían conociéndose y que han coincidido mucho por los pasillos. Una relación en ciernes, por el momento es muy poca la información que se tiene al respecto y, de hecho, ambos han llevado siempre su vida sentimental muy al margen de la televisión. Christian Galvez sí que ha contado algo más de su matrimonio porque, al fin y al cabo, el presentador conoció a Almudena Cid en el plató de Pasapalabra pero Patricia Pardo nunca ha hablado de su relación con el padre de sus hijas. Ahora parece ser que los presentadores habrían encontrado el uno en el otro el apoyo que necesitan, fruto también de las coincidencias constantes por los famosos pasillos de Telecinco. Ahora solo queda esperar para ver si Christian Galvez y Patricia Pardo siguen conociéndose dando lugar a una nueva pareja en la cadena. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.